No irán más lejos, topa de compadre. Pase pintado. Logra deshacerse de ella. Y lo vio venir, se la señaló muy bien y la recibe. Mohamed Salah. Pase al balón. Un pase que termina causando lo moleste al jugador. Perfecto. Un pase que termina causando lo moleste al jugador. Pasa por sol, se agranda. Espectacular, lo ponemos en el guardameta. Lluyó bien, ¿no? Consigue el pase. ¡Le pegó directo! ¡Volta! ¡Una más! ¡Una más, señores, señores! ¡Una más! ¡Una más! Ahora se va a confundir. Seguramente el juego lo ha acabado. Un error detrás de otro. Totalmente innecesario. ¿En qué carambola se va a ofrecer? Parece que tienen el control total. Si no es que absoluto. Llevan 3 a 0. Y se juega con la suya. Y se juega con la suya. Momento ideal para el contraataque. Robertson. Gana el mano a mano en esta ocasión. Luis García. Ya lo tiene por la derecha. Y ahora que sigue. La mano a la derecha. Esto será saque lateral. Dios. Como Mandela. 1. 1. 1 4 1. 5 6 5 0. 5 6 00. Luis García. Mete al centro, el cabezón. Robertson. Sackler. Recupera la posición de la pelota en su propio campo. Luis García lanza al centro. Baco del impacto. Ahora siempre lo empieza a perder los de vista. Super buena defensa con defensa. La definición perfecta fue rápido, decisivo y certero. Un vivo ejemplo de cómo convertir una defensa en un contraataque. Eso para mí es más que suficiente. Y que creen que lo vuelve a hacer. Y el disparo. Dispare el arco. Ojo, que respondieron con una contra. Siempre existe peligro de que esto suceda. Mete al frente. Mete al frente. Mete al frente. Golazo. Gol. ¡Gol! ¡Tremendo! ¡Qué gol! Esto se está convirtiendo en un agente sería de gol. Es parte del juego, se va a ser desplazado. La buena onda se quedó en el vestidor. Y es el partido totalmente con su favor. Todo parece inclinarse cada vez más a su favor. Los goles siguen subiendo al marcador. Lo recuperó casi de inmediato. ¡Gimich! ¡Line Traeger! ¡Nos tres minutos a la vez! ¡Gol! 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 ¡Gol No podía significar un resultado así. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Dios mío. Gracias. ¡A. lo que viene ¡Uff! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Uuuu! ¡Ju-ju-ju-ju-ju! ¡Los vio fuera! ¿Pero el lugar? ¡No! ¡No! ¡No mames! ¿Cómo crees? ¿Esa mamá de aquí? ¿Se voy a killar? ¿Pasa tu cola? ¡No! ¡Y! ¡Suscríbete! ¡Eso fue bastante rápido! ¡Y pensar que hace unos instantes seguía en la banca! ¡Por favor! ¡Apenas tocó la pelota! ¡Ya la mandó al fondo a la portería! ¡Increíble! ¡Uy! Sino... ¡Uf! No. No, se la quitaron, que buena jugada. Despeja apenas con las niñas. Seis minutos me infarto. No puedo sobrevivir tanto tiempo. Tu world is broken. Tried to make a difference, but now it's time to not be left to you. I know to be full. Oh, sentenciando el partido. Acabando la muerte. Aniquilando las esperanzas. No, ¿por qué se puede ser rinde? Ay. Mamá, ¿por qué? Esta mamada, ¿no? La unión de los jugadores. Una gran alegría. Vinicius Jr. Nos recuerda alegremente el magnífico día que ha tenido... ... ... ...